Muchísimas gracias Enlace por una invitación a participar en este periodo de maratónica, son décadas acá colaborando y sirviendo de todo corazón, gracias familia González, gracias Junior, Juanita y todo el precioso equipo que tienen ustedes alrededor del mundo. Yo quisiera hoy tocar el tema en esta oportunidad que me dan acerca de las crisis económicas que incluso dejó la pandemia en algunas personas, familias y empresas. Te voy a leer un pasaje acá, corto pero contundente, luego vas a escuchar y ver un testimonio impresionante de lo que Dios hizo con una pareja y entonces vamos a estar orando por ti y por la economía de tu empresa, la economía de tu hogar, la economía de tu familia, de tus hijos y que Dios se manifieste con su poder, con su gloria, con su bondad, con su generosidad para tu vida. En el Salmo 20 leo, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, primera cosa estoy viendo que hay días en que tenemos conflictos y pedimos a Dios y el Salmo dice que te oiga Dios en ese día de conflicto, que su nombre te defienda, estamos hablando de que nos oye y nos defiende, en el verso 2, sigo leyendo, te envía ayuda desde el santuario, eso es ayuda, desde su santuario y desde Sion te sostenga. Una de las cosas importantes es que a veces gastamos tanto tiempo, energía, fe en que alguien más nos ayude en la conexión que tienes con un empresario, con los amigos que conoces y todo eso y no está mal, pero no es lo mejor porque si te acostumbras no vas a ver cómo Dios puede enviarte ayuda desde su santuario, verdad, es decir, Abraham me recuerdo que le dijo a uno de los reyes, yo no tomaré nada para que no digas tú que tú me enriqueciste sino Dios es el que me ha bendecido y esa es la seguridad y confianza que debemos tener en este mundo tan cambiante, la seguridad debe estar puesta en Dios, la confianza en Dios y que de él viene la provisión. Cuando nosotros no queremos meter a Dios en el tema de la provisión económica de nuestra vida y hogar, entonces se deja un espacio abierto para que algo o alguien más se meta, incluyendo al diablo, verdad, políticos, gobiernos, etcétera, que se meten ahí como para hacernos creer que ellos darán la solución cuando la ayuda viene de Dios y de su santuario, cuando la provisión viene de nuestro padre que dio a su hijo Jesucristo y con él dará juntamente todas las demás cosas. Él nos envíe, dice, ayuda desde el santuario, desde Sion, te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y digo yo, ¿qué tiene que ver en este pasaje? Mira el verso 4, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y digo yo, ¿qué tiene que ver este paso? Este, este verso 3 de haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. En medio de esto, lo que quiere decirnos él es que no en vano hemos ofrendado a Dios. Si dice, haz memoria, que él haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te envía ayuda desde el santuario, te defienda y te escuche, es porque definitivamente cuando sembramos algo provocamos. Quiero que escuches, que veas atentamente este testimonio precioso. Y ojo, si has estado en deuda, quedaste endeudado, ¿verdad? Este testimonio es para que tú lo escuches. Si quebró tu empresa o quebró tu economía, escucha este testimonio porque es para ti. Hola, soy Evelyn Juan de Sánchez. Estoy feliz de estar hoy acá compartiendo con ustedes. Estamos felices como familia. Quiero contarles que yo vengo desde la bodeguita y ha sido una bendición porque ahí pude conocer a mi esposo, mi amorcito, de en el cual hoy tenemos casi 18 años de estar casados. Dios nos regaló dos maravillosas princesas y Dios, hemos visto su bendición. Nosotros siempre hemos sido gente de mucha fe. Mi familia, mi esposa y mis nenas somos de mucha fe porque el pastor nos impregnó, la iglesia, nuestros líderes nos han impregnado mucha fe y eso a nosotros pues nos mantiene día con día con esperanza y debido a eso nosotros vivíamos en un momento, podemos decirlo cómodamente, en una colonia o un residencial pequeño, una casa pequeña y nuestro anhelo, nuestro sueño, anhelo, sueño eran dos. Queríamos comprar una casa enorme donde mis hijas crecieran con libertad, con un patio precioso y también estar cerca de la iglesia porque era era nuestro mayor sueño. Lo hicimos y fuimos a esa casa que era imposible en ese momento comprar, oramos, creímos, la fe corporativa con nuestras hijas, le creímos al Señor y comenzamos a soñar por algo nuevo pero extra, era algo adicional. Creímos alcanzar el éxito, creímos tenerlo todo, una bonita familia, con mi esposa pues nos llevamos bien, con las nenas las teníamos pues a nuestro criterio muy bien pero de repente nos cae la pandemia, cuando nos cae la pandemia pues la empresa que yo tengo de construcción se me ofaba. Y le seguimos creyendo al Señor y seguimos pero seguir cumpliendo quincena tras quincena con los salarios hizo que nuestro presupuesto comenzara a retroceder. Lamentablemente eso nos llevó a perder nuestra casa. ¿Cómo le decimos a nuestras hijas que perdimos la casa por la cual habíamos orado? ¿Cómo le decimos a nuestras hijas que nos teníamos que mover por una casa que habíamos creído orado y comenzamos a creerle al Señor y venían las promesas de fe, el voto de la promesa de fe y lo tomamos y lo hicimos y le creímos al Señor por una nueva oportunidad porque no teníamos nada a nuestro favor, todo estaba en contra. Y luego de buscar y buscar por fin encontramos un condominio y cuando quisimos comprar pues sabíamos que íbamos sin ningún centavo. Yo no tenía trabajo todavía aún, mi constructora pues no tenía quien me diera trabajos. Entonces en ese momento que dimos nuestra promesa de fe, oramos y dijimos Señor yo sé que tú nos puedes volver a levantar, nos puedes volver a restaurar y luego intentamos, venimos a la sala de ventas y vimos, nos enamoramos de la casa modelo, así la quiero yo, hasta los muebles y todo lo que teníamos queríamos nosotros y le dijimos al vendedor, mire, yo le voy a dejar un cheque. Y nos tomó el cheque y nosotros solo nos mirábamos con mi amorcito como ahorita no hay para la reserva y gracias a Dios, Dios cumplió, le pagaron a mi amorcito y logramos cubrir ese cheque de la reserva y en medio del proceso cuando el vendedor llama y me dice, doña Elena tenemos la casa, pero la tienen que ir a ver y veníamos con la ilusión creyendo de lo que Dios iba a hacer y cuando entramos a la casa desde que nos abrió la puerta comencé a llorar y le digo mi amor, es esta la casa y entonces nos volteamos al vendedor y le decimos y cuál es ahora el siguiente paso y nos dijo, miren, tienen que dejar otro cheque por tanto para confirmar que sí la quieren y seguimos con el proceso y se las entregamos en diciembre y los dos sin trabajo, mi amorcito sin trabajo, yo sin trabajo, comenzamos a vender los carros para poder seguir avanzando. Yo tenía muchas deudas que eran impagables de verdad y entonces mi esposita me dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Yo le dije, mira, yo considero que si me ayudas a trabajar y vamos a salir los dos juntos porque solo yo ya no puedo y bendito Dios, pues hicimos una nueva promesa de fe para que el Señor le considera su trabajo y ya le prometió al Señor darle su primer pago de una comisión de venta de una propiedad. Y me levanté y fui a tomar una hoja en blanco y le dije, Señor, yo no sé cuánto ponerte, la dejo en blanco, pero me la quedo. Yo hago esa promesa hoy contigo, es que si tú me das el trabajo, yo te voy a dar mi primer cheque porque yo necesito trabajar y esa acción de haber tomado esa papeleta para hacer mi promesa de fe ese día abrió las puertas del cielo y sin embargo vimos la mano de Dios que a través de la promesa de fe que a través de la promesa de fe ese día. Gracias.